¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, un placer saludable, soy su servidor Gabriel Sagún, comentarista deportivo y aquí estamos iniciando el crucigrama deportivo de esta noche aquí en TikTok. Vamos a hacer ahorita una parte con este esquema, luego veremos y nos ponemos a jugar un crucigrama, con eso pues yo me salgo de la cámara y ponemos el crucigrama en activo, a ver si funciona aquí, si no nos vamos al otro, pero bueno, tengo ahí unos anuncios que hacer, además de hablar de lo que acontece. ¿Cómo estás Fabricio? ¿Cómo estás Kida? Vamos a hablar de la lista, de la selección, viene lo que aquí les hemos platicado, la renovación. Muy bien, muy bien Kida, les voy a enseñar los regalos que tenemos para las próximas semanas en el crucigrama deportivo, para que sigan jugando los que ya están, para que se registren con los que no han hecho, para que adquieran la membresía los que lo quieran hacer. Luisito, ¿cómo estás? Aquí listos para platicar. ¿Se dio lo que se esperaba la renovación y mañana pasa el América? Yo creo que sí, yo creo que sí. Decir que al 100% es un hecho, no, le va a costar mucho trabajo, tiene que dar un buen partido, el mejor de las últimas semanas. Si no, Pachuca le va a complicar y es posible que pase el cuadro de los tusos, sí, pero yo creo que sí. Ay, Luisito, tú no acabaste con nada, se llama tiempo. Tiempo y todo va a depender para que se acabe, para que se acabe que esos jugadores vuelvan a la selección. Estos tienen que jugar bien, estos tienen que dar grandes partidos, estos tienen que dar resultados. Si México se queda en la primera ronda, ¿qué van a decir? No estoy diciendo que vaya a suceder, estoy estableciendo que el parámetro único será el resultado. A ver qué dicen estos muchachos convocados, tampoco superen las expectativas. Sí, es posible que eso acontezca, pero bueno, son decisiones que se tienen que tomar, veremos si son las acertadas. Siempre habrá tiempo de recapitular y al final, los jugadores de selección tienen que demostrarlo en la selección. Llegó su oportunidad y lo deben de demostrar. Ojalá lo hagan para bien del fútbol mexicano o el fútbol mexicano. Todavía no, Luisito, todavía no, hasta que no se demuestre que esta es la decisión correcta. Y no va a ser fácil si los hombres de experiencia fracasan, qué parámetro usar con los nuevos. Ya veremos, ya veremos. Pero para los que decían que Jimmy Lozano era un títere, pues ¿ahora qué van a decir? ¿Qué va a decir? Yo nada, yo voy sobre los acontecimientos. Para mí esto, yo te lo dije siempre, se llama competencia deportiva. Va a suceder tarde temprano. Yo todo lo que te he dicho se va dando. Tú eras el desesperado, el que decía si Ochoa está ahí, yo hago huelga y esto y el otro. Y ahora dices que voy a decir nada. Hasta Gallardo que defendió. Gallardo hizo muy buen mundial, fue uno de los que mejor jugó el mundial y lo ha hecho bien con la selección. Si Jaime Lozano ahora está buscando esto, veremos. Inclusive por edad Gallardo puede jugar todavía bastante con la selección. Quizás es de los que puede regresar sin ningún problema. Veremos, todo dependerá. Ahora, los que están en la posición donde juega Gallardo tendrán que demostrar que no lo debe de extrañar la selección y ganarse el lugar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Yo creo que algunos de los que dejó Jimmy pudieran ayudar. En el deporte todos pueden ayudar. Son jugadores, son profesionales, tienen calidad. Pero tampoco tenemos una lista de tantos futbolistas. Hoy llegó la oportunidad para muchos. Hoy Santiago es titular indiscutible. O sea, una de las noticias es que Jaime Lozano nos está diciendo y le está diciendo a Santiago. Llegó tu momento. Llegó el momento. Y obviamente tendrá que responder. Ojalá lo haga. Y si no responde, tendrás que respaldarlo. Ojo, ojo. En el caso de Santiago hay que respaldarlo. El muchacho sigue demostrando su capacidad. Ha tenido altas y bajas en esta temporada. No fue tan espectacular como la anterior. Claro que sí este interés y las órdenes de arriba por la presión de la gente. ¿Cuál presión de la gente? ¿Tú crees esa tontería? A la federación no le interesa y a Jaime Lozano tampoco. Todos los que decía que Dalai fueron sacados. Pero para nada. Para nada. Siempre te lo dije. Competencia deportiva. Y hay competencia deportiva. Y tarde o temprano se van a ir. Decías de Héctor Herrera, se fue. Decías de Guardado, se fue. Ochoa. Pero vamos a ver los que se quedan. Los importantes no son los que se fueron, sino los que se quedan. Luis Chávez vive de un golazo de tiro libre. En mi opinión, no debería ser convocado. ¿Lo has visto jugar en Rusia? Yo no. No tengo más que reportes. Entonces decir eso, pues es difícil. No hay mucho del fútbol de Rusia como para poder establecer. Santiago Zumba. Claro que sí. Y es el futuro del fútbol mexicano. También lo dije. ¿Henri era su consentido? Pues no, no era. Y lo sacó. Ahí se nota que no fue su decisión. A lo mejor sí fue su decisión. Yo muy bien, Frank. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. El problema es que Santi se ha lesionado mucho esta temporada. Bueno, es parte de lo que un jugador debe de tener. Usted dijo que faltaban años para ese cambio. Para nada. El cambio ya se había dado. Lo que ustedes no entienden y no dimensionan porque no saben, es que el cambio más importante ya se había dado. Y lo dio el Tata Martino. Malagón, el mejor de los tres. Sí, Malagón es el titular y va a quedar respaldado. Eso queda claro. En un momento más les voy a dar unos anuncios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Frank? ¿Cómo estás, Gabrielito? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Aquí. A tus órdenes. No digas absurdos este nivel de cambio. Claro que sí. Uf. No tienes idea de lo que es la historia del deporte, del deporte. No del fútbol mexicano. Este nivel de cambio. ¿De qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿De cuatro jugadores? Por favor. No tienes idea, Luisito. Y no sabes. Por eso dices estos absurdos. Lo único que sucedió es que Ochoa, que tenía rato siendo el titular, hoy no está. Pero no significa que no vuelva. Los cambios generacionales siempre se dan. Así es. Se dan en el momento. Bueno, voy a agradecer primero a mis patrocinadores. Gracias a Macrovital, Yudacin, Nexforte, Q10 y todo lo que tiene Macrovital para ustedes. Así que, bueno, vayan a la página de Macrovital, adquieran los productos. Y si quieren ganar dinero con Macrovital, me dicen. Viajes Deportivo Sevilla. Ya está la final de la Champions. En mis redes sociales ya está ahí cuánto te puede costar ir a la final. Pero también puedes ir a grandes eventos. La Copa América, la Eurocopa, si quieres ir a Europa, los Juegos Olímpicos, peleas de box, Fórmula 1. Todo en viajes deportivos. Evia 771-443-5216. 771-443-5216. Y podrás ir a los grandes eventos con Viajes Evia y el Crucidrama Deportivo. Y también Udigital Business, que te puede armar tu página, te puede armar todo lo que necesitas en redes sociales, todo lo que requieres para este mundo actual, donde tu página de internet es fundamental para tu negocio. Con un 10% de descuento si dices que lo escuchaste en el Crucidrama Deportivo. Y también, bueno, estamos invitándoles a que sean parte del Crucidrama Deportivo. Se vienen cosas espectaculares. Regístrense, sumen puntos, jueguen todos los días, un ratito, cuando puedan hacerlo más. Hay cuatro modalidades, utilicen las que más puntos le pueden dar, porque cada punto les va a dar cosas muy interesantes. ¿Qué tenemos en el Crucidrama Deportivo para los próximos días? Mira, playera de la Universidad de Guadalajara retro. Esta la mandaron a hacer esta nuevecita, pero todo es con el diseño de las épocas grandes de la Universidad de Guadalajara en el fútbol, donde llegó a dos finales. Tenemos también aquí de gorrita café, una gorrita de los charros, que vamos la próxima semana a que la firmen jugadores y el manager de los charros. Así que para que la tengan como un recuerdo y muchas cosas más. Así que entren al Crucidrama Deportivo, participen, sumen puntos, regístrense, adquieran la membresía de un mes, de tres meses, de seis meses, de un año, porque así vamos a ir creciendo. Vienen nuevos patrocinadores, vienen más patrocinios y con esos patrocinios vamos a tener muchos que darles de oportunidades, de regalos, de premios, de dinámicas, de desafíos. Así que vayan conociendo el Crucidrama, vayan viendo, cada día hay más Crucidramas. Yo aquí protegido, yo no lo protegía, yo le dije que vivía de Alemania y Belguín y me dio la razón. Ay, Luisito, eres tan ignorante que crees que te dan la razón de algo que es natural, se llama competencia deportiva, no pongas excusas, acepto. Yo no me he equivocado en nada, en nada. Aquí he establecido siempre que ese parámetro se llama competencia deportiva y que existe. Ahora vienen estos cuatro o cinco elementos que no son considerados. Es más, el Chucky ya no fue titular en los partidos anteriores. En fin, pero sí, toda la vida, las elecciones cambian, ciclo, cierto tiempo, ¿qué hablas? Pues sí, alguien que no sabe cree que es así. Incluso en Europa los cambios son más rápidos que aquí. También, a ver, Neuer hasta el mundial pasado era el indiscutible en Alemania y no tuvo buenas actuaciones y había porteros alemanes que podías decir, es que están mejor que Neuer y a Neuer lo respaldaron. Los resultados se dicen que se equivocó Alemania. Alemania. Entonces, no es más que falta de conocimiento deportivo creer que esto que sucedió hoy es una revolución. Es lo normal, lo normal. Si fuera por usted, ahí tendría hasta Chach convocado. Eso no es cierto. Yo soy calidad, calidad, quien tenga la calidad. Hoy, todos los que son convocados, si tienen su oportunidad, tendrán que demostrar que tienen la calidad y que son mejores que los que no están. Es su gran oportunidad. Si los ancianos ya perdieran, ¿qué más da? Perder, pero con sangre nueva, ¿qué va a crecer? Sí, ya estás tendiendo la camita, Luisito. Ya estás tendiendo la camita, porque si pierdes esta selección, vas a decir, ah, pero perdimos con sangre nueva. Perder es perder. Las selecciones tienen que buscar a los mejores con los que pueda competir. No, para nada. No, para nada. No sé si puedan dar más y como todo, Gallardo no es un veterano. Gallardo todavía tiene edad y condiciones, por citar un caso, y seguramente volverá. No sé los demás, pero él sí. Ya podría decirse que pasaron las chivas. No, quida, no. Yo creo que Toluca puede pasar. Luisito está limitado que ni siquiera entiende la competencia deportiva, efectivamente. Cambiando un poco de tema, ¿qué opina? Madrid es favorito. Sí, el Madrid siempre aparece como favorito en la Champions. Siempre va a aparecer como favorito. Y si llega ante un equipo que no tiene la historia de otros, pues con mayor razón. ¿Con eso está ganado? No. No mientas. Si usted decía estaba seguro en la Copa de Madrid. Yo no dije eso. Yo siempre les dije, Malagón es el mejor portero del fútbol mexicano en este momento. Malagón es el mejor portero del fútbol mexicano en este momento. ¿Quieren jugar crucigrama? ¿Quieren que pongamos un crucigrama y ponernos a jugar? Ahorita lo vemos. ¿Qué pasó, Cochinote? ¿Cómo estás? Buenas noches. La América anda abajo de plano. Pachuca es un MSC sin esa de jugar. Es un punto importante. Obviamente Pachuca tiene el estilo que complica a la América y se junta con que no está la mejor versión de América. Hay lesionados, hay una serie de factores. Aún así América puede avanzar con todo y que juega contra el rival que más se le complica. ¿Qué pasó, Cochinote? Acá andamos. No estaba por subir, pero justo como vi que están hablando de los seleccionados, jugadores seleccionados para las selecciones y quería aportar. Acá es que Aloni dijo, lo único dos que van seguro con la selección son Di María y Messi. El resto hay que demostrar que tienen que ir, que se merecen el lugar. El Dibu no está asegurado, dijo Tamendi no está asegurado, nadie tiene un lugar seguro de ellos, dice. Tienen que hacer las cosas bien para ahí. Y son campeones del mundo, campeones de América. Si los campeones no tienen lugar asegurado, imagínate los otros países tan igual. Brasil sacó a Neymar ya. Bueno, Neymar está en una recuperación futbolística, ni física, ni siquiera está para jugar fútbol todavía. Así que no es que lo haya sacado porque quiera, sino porque después de su lesión, pues está en una fase primero para que se recupere y luego hay que verlo. Pero esa es la historia del fútbol, Cochinote. Ahora, Argentina tiene tal cantidad de jugadores de calidad que por eso el decir que ninguno está asegurado, salvo las grandes figuras, pues es lo lógico. En México no tenemos ese nivel. Así de sencillo. Acá Fabrizio está diciendo la verdad. Brasil ya sacó los convocados, va, sacó, dio los nombres de los que no van a jugar a la Copa América. Está Casimiro, Neymar y varios más que son muy buenos. Lo van a decir raro que no estén convocados. Pero te da más miedo saber quién no va. Porque si sacan a esos que son grandes, ¿a quién van a traer? Sí, ahora, acuérdate que acá lo importante es la eliminatoria y una serie de factores que ellos toman en consideración. Y la Copa América les sirve para ver a los que van a pelear por el puesto. En México no es así. Y más después de esta crisis de malos resultados, pues lo que quieren son respuestas inmediatas. ¿Las van a encontrar? Esa es la gran duda. ¿Qué va a pasar si los que Luis aplaude y todos aplauden? No califican a la segunda ronda de la Copa América. ¿Qué va a pasar? Aparte, es como, me quemo un poco a la política y el fútbol. Los mexicanos quieren lo mismo, algunos, algunos, aclaro, algunos mexicanos, lo mismo que muchos argentinos. Solución inmediata. Acá queremos que el dólar vaya lo mismo que el peso en una semana. Y los mexicanos, muchos, quieren que México salga campeón, básicamente sin ir al mundial. Sí, no tienen ni idea de cómo es el deporte. Aquí lo estamos viendo con todo lo que declaran. Chucky tiene 29 años y se va a espor mal jugador. Sí, por eso juega en Europa. Por eso fue campeón en Italia y fue campeón en la Eredivisa, donde ha estado mal jugador. Obvio, no vive su mejor momento Chucky Lozano, pero mal jugador no es. Para ir cerrando, ¿qué opinas de lo que le quieren quitar el título al que salió seis veces campeón de Kung Fu del Mundo por mostrar su apoyo a Palestina? Es un error. Las cuestiones políticas no tienen que ver con las cuestiones deportivas. En lo absoluto. A mí me parece una hipocresía total, porque lo hacen los Estados Unidos o Europa Occidental, digamos, está bien, no pasa nada, sigamos con los deportes. Ahora, ¿lo hace Rusia, Vieno Rusia, o un país de Oriente? Y no, papi, no podía ir al mundial, no podía ir al club olímpico, no podía nada. Le sucedió a Mohamed Alí. Mohamed Alí por una cuestión religiosa, política. Estuvo cuatro años borrado del boxeo mundial. Pero eso fue porque no quiso ir, y los mismos norteamericanos fueron los que los fastidiaron. Y básicamente fue por también su color de piel, que querían mandar a los afroamericanos como carne de cañón. Yo te digo una cosa, si Mohamed Alí se hubiera reclutado, no lo hubieran mandado a la guerra. Le hubiera pasado a lo que Elvis Presley, le hubieran llevado a tomarse fotos, a convivir con la gente, y a estar bien resguardado, y ya. Pero bueno, él se manejó de esa manera, y se politizó ese tema. Y al final del día, yo creo que todo ser humano está en su derecho de manifestarse. También hay que decirlo, que si está reglamentado con anticipación, y se generaliza, que no se deben de dar manifestaciones políticas, entonces el atleta tiene que aceptarlo, y no meterse en esas cosas. Que lo castiguen, pero que le quiten el campeonato, sí me parece una exageración, ¿no? A mí me parece 100% una hipocresía total, porque una cosa no tiene que ver los deportistas. Esos hacen deporte. ¿Qué tiene que ver el campeón de boxeo, por ejemplo, de Rusia, con lo que está pasando en Ucrania? Bueno, pero son seres humanos. No se va a poder repartir trompada al tipo. No se va, no se debe de manifestar en situaciones públicas de su deporte. Él tiene derecho, en lo privado, en sus redes sociales, de manifestarse, ¿no? Pero siempre ha salido, cada uno, un deportista, haga, muestre su apoyo, respaldo a cierta cosa. Pero siempre y cuando esté, digamos, en Occidente, del lado ese, está bien, no pasa nada. Porque si pasaba el tipo ese, decía, viva Israel, viva Ucrania, no pasaba nada. Y van a decir, bravo, está del lado de los buenos. Bueno, pero como sacó la bandera palestina, salieron a criticarla. Es como conmigo que yo me presente a un deporte y diga, eslava Rusia, viva Palestina. Algo de eso. Van a decir, está del lado incorrecto, vamos a vetarlo. Bueno, son temas complicados que hay que entenderlos. El deportista en lo suyo debe dedicarse, no meterse en aspectos cuando está en su actividad deportiva. Y luego en lo privado tiene el todo derecho de manifestarse. Bueno, el tema es que el peleador este, el competidor, es musulmán también. Si no me equivoco, es turco y los turcos están más o menos del lado palestino. Sí, entiendo. Pero bueno, temas que la verdad hay que dejar al margen y hay que hablar de deportes casi siempre. Usted no parece que te ha preguntado, como también te ha preguntado, con el deporte, ¿qué opinabas vos sobre que le quieren quitar los títulos? Quitar me parece una exageración. Sancionar, recriminar, o sea, hacer cosas que obviamente con reglamento al mano pueda realizarse. Y quitarle un campeonato que ganó legítimamente, no. Pero bueno, ya sabemos que también hay que ver si está estipulada la relación, una sanción de ese nivel. Exactamente. Bueno, gracias por darme espacio en tu canal, como siempre. No, gracias a ti. Ahí estamos, ahí seguimos avanzando. Gracias. A usted. A usted. Además, no entiende cuál es el trauma de Luis, si ya sacaron. Ah, él va a vivir de eso y el próximo partido, gane o pierda la selección, se va a acordar y va a hablar de estos jugadores. Y si gana, va a decir que ya ven, que yo lo logré. Él no hizo nada, nada. No entiende que esto es una dinámica. Y que es normal y va a seguir pasando. Yo me cansé de diciéndoles, Malagón en este momento es el mejor portero de México. Cada vez que hablábamos del tema, ¿quién tuvo la razón? Yo. Brasil sacó su convocatoria. Bien por ellos. Si Neymar estuviera sano, estaría convocado. Es probable, es probable. A Brasil le sobran jugadores. Con todo y eso, Neymar es Neymar. Casemiro igual bajó mucho su rendimiento esta temporada en un United que ha sido un desastre. Y Brasil siempre tendrá dos, tres, cuatro jugadores en un mismo puesto. No soportó ser suplente por eso, no quiso ir, es el profesional que defiende. Yo no defiendo a nadie. Yo no defiendo. Tú me has dicho que si Ochoa quiere ir al Mundial, está en su derecho. El técnico es el que lo tiene que sacar. Si Ochoa quiere o no quiere ir a uno, está en su derecho. Así que yo no estoy defendiendo a nadie. El que creas que cuando hablemos del tema de Ochoa, que es tu trauma, no mío, es tu trauma, es defender. Yo no defiendo a nadie. A mí me da igual. Me da exactamente igual. Un profesional aceptaría ser suplente, como lo hizo Osvaldo con él, pero no hace su orincha. Osvaldo no fue suplente de Ochoa. Osvaldo nunca fue suplente de Ochoa. De hecho, ya no lo volvieron a convocar. ¿Usted quería seguir llevando a Raúl? Yo creo que Raúl sigue siendo un jugador que puede estar en la selección convocado, obviamente. ¿Será la oportunidad del Memote Martínez de demostrar que ya no llamen a Raúl? Es la oportunidad de Santiago de decir, ya llegó el que va a ser el titular indiscutible. Es el futuro del fútbol mexicano, aquí lo hemos dicho. Pero como no captas, no te irriga Luisito a veces. ¿Qué onda? Dijiste que nos íbamos a ver en Chapultepec. Por cierto, puros cuentos. Convocaron a cuatro de Chivas y también van a la banca todos. Pues van a estar ahí, son parte de la selección. Vamos a ver. Todo jugador quiere ir al Mundial, solo que hay que ver si le dan el nivel para jugar y competir. No tiene nada de malo decir que quiere ir al Mundial. Luego el técnico es el que toma la decisión. Todo juega en la mejor liga del mundo. Exactamente. Obviamente lo que le pasó a Raúl Jiménez es una desgracia para él y para el fútbol mexicano que Luisito no entiende. Pero el muchacho con todo y esos problemas sigue ahí. Algo tendrá. Lástima que, pues no. Por fin se acabaron las falsas jerarquías. Tranquilo, tranquilo. Esta historia es dinámica. Hoy algunos tendrán la oportunidad de que no regresen los otros. No venda que esto fue natural. Es natural, es natural. Ahora se nota que hicieron por presión. Profe de Tigre remonto el domingo. No, no. Tigre se va y Monterrey avanza. No. Pero bueno, tú creerás lo contrario y ya veremos qué pasa. Al fin hace algo la federación en retirar a los dinosaurios. Fue Jaime Lozano. La convocatoria la hace Jaime Lozano. Ustedes decían que era un títere. Si esa lesión, Raúl, hubiera llegado a un club gigante y sería nuestro referente. Tenían. Llegó en un momento. Nunca, nunca una lesión es buena. Pero hay peores. Y el momento de Raúl Jiménez lo perdió la selección. Si tienes memoria y sabes de deportes, entenderás que el Tata Martino hizo o trabajó la selección en función a Raúl Jiménez. Pensando lo que estaba generando este muchacho. La lesión es un factor preponderante para que la selección ya fracasaba en Qatar. Y hasta dónde iba a llegar Jiménez sin esa lesión. Nunca lo sabremos, pero daba la sensación de que iba a tener un ciclo excepcional. Al grado de que sigue jugando en la liga primera. Si fuera natural, ¿por qué no lo hicieron acabando Qatar? Porque cambiaron un técnico. Llegó otro técnico. Movieron otro técnico. El fútbol mexicano es así de obtuso. El cambio lo pudo haber hecho Coca. No le dieron chance. Yo quiero ir al mundial, pero mi nivel de juego es más limitado. Acabo poniendo algo aquí. No, pues sí. Esa fue decisión. Falso, falso. Ese tipejo no pueden decidir porque no sabe de deportes. ¿Cómo va a decidir algo si no sabe de deportes? No, no, no. No tiene nada que ver. Por el amor de Dios. No digan absurdo. Entonces, puede ser que en un momento dado, Jaime Luzano dijera, ok, no estoy jugando. Déjenme tomar mis decisiones. Ok, toma tus decisiones. No, no, no. Se hizo porque Estados Unidos te ganó un millón. Si ganaba la National los dinosaurios. Ah, es lo lógico. Si se hubiera ganado la National, obviamente estuviera respaldado a que los que estuvieron ahí siguieran. Pero, ¿qué pasa si en la Copa América los resultados son igual o peores? Así que muchos, muchos tienen su gran oportunidad. Y desafortunadamente en selecciones, en selecciones en el mundo, las oportunidades son muy pocas. Muy pocas. Sí, profe, hubo un partido de selección que Raúl andaba bailando todo. No, no, no. En ese momento van a ser peores resultados, presidente. Es muy probable. Es muy probable porque, pues, yo no veo más calidad. Obviamente veo jugadores que están bien en la liga MX. Pero más calidad no la veo. Ahora Jaime Lozano también tendrá una ventaja. Podrá trabajar con estos muchachos. Esperemos que pueda armar un equipo en función a eso. Pues, obviamente, no van a ganar. Pero, mimos, intenta algo diferente. No es lo que ganen o pierdan, Canaca. Es bien sencillo. Con los que no están o con los que van a llegar, México no va a ganar la Copa América. Eso queda claro, pero clarísimo. O sea, ¿le vas a ganar a Brasil o a Argentina? No, no, no. La pregunta es si avanzarán a la siguiente ronda. Ojo, yo no estoy diciendo que no lo puedan lograr. Vamos a ver. Lo que sí es que Malagón va en solitario. Y es la gran oportunidad de él de quedarse con el puesto. Santiago Jiménez va en solitario. Va a ser el titular. Ahora sí, él tendrá que responder futbolísticamente. Y así, varios jugadores están recibiendo un respaldo muy importante para dar ese paso que necesita la selección. Ojalá de ahí sea el ascenso otra vez del equipo mexicano. Pero que tú digas, uy, es que este equipo tiene una calidad que no habíamos visto antes. Pues no. Por más que México gane la Copa América, van a criticar a veces. No, bueno, si un día ganara México la Copa América, el técnico en ese momento sería el más grande de todos. Si este era el plantel que Jimmy siempre tenía en mente. Entonces, la decisión la tomó Jaime Lozano. Estamos de acuerdo. No que era títere, pues. No que era títere. ¿Quién los entiende? Incluso los de experiencia ya están más acostumbrados. Efectivamente. Pero bueno, Jaime Lozano se lo está jugando con ellos. Bien por él. Bien por él. Y al final del día, veremos si los resultados lo respaldan. Es lo que le queda a él y a la selección. Juegan en Europa. Se supone que cuando juegas en otras latitudes, vas aprendiendo, vas teniendo un bagaje, vas realizando cosas. Qué casualidad que apenas después de dos años, por fin los llama. No es casualidad. No es casualidad. No se dieron ciertos resultados. Él está buscando alguna respuesta. Quedan dos años para el mundial. Pues que aproveche. Ahora, fíjate bien. Vamos a suponer que esta selección fracasa y se queda en la primera ronda. Vamos al escenario peor. ¿Qué tiene que suceder? Tienen que respaldar a Jaime Lozano. Y dejarlo trabajar dos años con estos jóvenes que apenas tendrán su primer gran oportunidad en algunos de los casos. En algunos de los casos, no todos. Pero bueno. Todo dependerá de las formas. Vamos a suponer que esta selección avanza a la siguiente ronda y se quede en semifinales perdiendo un partido espectacular con Argentina. Pues estos jóvenes se ganarán el respaldo. Volvemos a lo mismo. Pero a Jaime, pues ya lo tienes ahí de técnico. Déjalo. México no le gana ni con Ancelotti al mando. Esa es una realidad. Pues ya jugar es como Nocho, hasta Chucky nos daba más mínimo. Hay que darle el beneficio a la duda. Claro. Ahora, va Canaca. No es dar o no dar el beneficio de la duda. Al final del día, ellos van a representar a México, como antes lo hacía con otros jugadores. Cada vez que se compite en México, debe de tratar de conseguir el mejor resultado. Debe de trabajar para eso con los que estén. Con los que estén. Estos tienen la oportunidad. Ojalá sea una gran actuación de México. Ojalá lo sea. Hola, hola, ¿qué tal? Dígame, Malta. Mire, pues últimamente me estoy metiendo aquí a las apuestas deportivas. No sé qué le parece. Yo no tengo nada que ver con las apuestas. Ah, pensé que era deportivo de hablar de equipos. Crucigrama es de preguntas deportivas. Ah, ok. Bueno, ¿le puedo hacer una? Sí. ¿Sí es de México usted? Sí. ¿Piensan en que se iba a mantener el resultado rayados o no? Yo creo que avanza la siguiente ronda. Ok. ¿Y el Pachuca? No, yo creo que América pasa. Se oye muy mal. O sea, los que jueguen son los que hay que ver y hay que estar analizando beneficios o perjuicios. Pues no, lo que yo opine no va a ser el resultado de la selección. Veremos qué pasa. ¿Cómo quiere? Que tengan calidad si jamás han jugado juntos. Oh, qué la canción. Ahora vas a poner, va a tender la camita. Necesito va a tener la camita. Ya, ya tendría la camita. Tienen partidos y entrenamientos y los tres partidos de la primera ronda para jugar juntos. Y si pierde Jaime, lo van a echar como cualquiera, como quieren hacer algo si no dejan que un proyecto se trabajen. Ese es el grave problema de México. Ese es el grave problema. No hay proyecto deportivo, entonces todo se hace al aventón. Si pierde usted va a ser el primero en pedir que regrese. Yo no voy a pedir que regrese nadie, nadie. A mí me da igual quién juegue, no me importa. Si tú crees que a mí me importan los resultados de la selección, a mí no me importan. Hola, puedo unirme. Te invito, Malta, que entres al Crucibama Deportivo www.crucibamadeportivo.a o descargues la aplicación desde el Play Store. Te registres y sumes puntos. Tenemos varios regalos. Miren, ¿quieren participar por esto? Va a estar autografiada por jugadores de charros de Jalisco. Y esta de la Universidad de Guadalajara. Son nuestros premios principales de los próximos días. Vamos a tener más, vamos a tener más, porque vamos a tener con más patrocinios, mucha más gente jugando, participando. Así que te invito a que te registres, invito a tus amigos, a tus conocidos, a que entren y se registren en la aplicación del Crucibama Deportivo. El Cruz Azul. Yo creo que el Cruz Azul avanza. Rafa Márquez, para DT, ¿de quién? De la selección. En este momento se eligió a Jaime Lozano. Se debe de respaldar al técnico, se debe de respaldar. Ya Ochoa, ya fue, ya que se la fue. Sí, Malagón es en este momento el mejor portero. Ahora, Ochoa no está dentro de los tres mejores porteros de México. Claro que sí lo está. Claro que sí. Él decidió no ir por las razones que quieras o por lo que ustedes digan. Si se queda Jaime Lozano, llega otro técnico y le dicen a Ochoa si quiere asistir o no con la selección, él está en su derecho de decir sí o no. Y también el técnico está en su derecho de llevarlo o no. Eso es bien sencillo. Profe, vio que Guido Rodríguez es el ex de América, se va al Barcelona. ¿Ya es un hecho o es un rumor? Porque yo no hablo de rumores. Tenía cara porque, ah, muy bien, vele y a ese inepto, a ese tipo incapaz, a ese tipo que no sabe nada de deportes como tú, a reclamar. A mí no me importan las caras de gente que no sabe nada. A mí no me hables de tipos que no significan nada. Eliminator, Cruz Azul, está prácticamente resuelta, Cruz Azul. Acuérdate la vez que lo eliminó Pumas, todo mundo decíamos que estaba resuelto y tenía mayor ventaja. Pero sí, si Cruz Azul juega bien, no comete errores, Pumas tiene que dar un gran partido y tiene que luchar, eso me queda claro, pero la máquina debería de imponerse. Muy bien, felicidades. ¿Mi cara qué dice? Yo estoy feliz, a mí no me interesa quién gane, quién pierde, quién vaya y quién no vaya. A mí no me interesa. O sea, Luisito, ese es tu grave problema, creo que a mí me interesa eso. Yo analizo el deporte y lo que analizo se va dando. Lo que les dije, siempre se lo dije. Cuando estabas desesperado, el tiempo, son ciclos, vienen jugadores. Y aquí simplemente se respalda todo lo que he dicho siempre, siempre. Que tú quieras particularizar en un tema absurdo, pues es tu tema absurdo. Todavía quiere buscar aquí, pues según en Europa, ya que se vaya. A ver, Canaca, ahí sí te equivocas totalmente. Guillermo Ochoa y cualquier deportista profesional está en todo su derecho de buscar sus opciones. Y si él cree que todavía hay algún equipo, y sí hay algún equipo que lo tenga en Europa, y lo contrate bien por él. ¿En qué les afecta? ¿En qué les hace daño? Qué bueno que Ochoa tenga y seguramente tiene mercado para seguir jugando en Europa. Eso no tiene nada de malo. Yo no vi una temporada desastrosa de Ochoa. Lo vi en un equipo muy malo, equivocándose dos o tres veces en la temporada, y teniendo buenas actuaciones dos o tres veces en la temporada, y luego siendo un portero de un equipo que era el peor de Italia. Bueno, pero que puede seguir jugando. Bueno, ustedes, si Noyer fuera mexicano, dirían que se retire. Ya está negociado, llega libre al terminar su contrato con Betis. Bueno, volvemos a lo mismo. Hoy Mbappé, por cierto, se despidió ya de la gente del Paris Saint Germain. Así que pronto sabremos ya oficialmente su futuro. Cuando termine el contrato de Ochoa, seguramente sabremos oficialmente dónde llegará y con quién llegará y por qué llegará. Él está en todo su derecho de seguir jugando. Son dos cosas diferentes. Sí, profe, pero aquí aquel Pumas jugaba más que este. De acuerdo, pero ese Pumas necesitaba cuatro o cinco goles. Y los hizo. Esto ocupa tres. Y en el mundo del deporte, un inicio, anotas gol, la jugada selecciona a alguien, expulsas a alguien y ya cambia el partido totalmente. La lógica dice que Cruz Azul va a avanzar. Ochoa está para la liga. No, no es así que juega en la Serie A. Eso sí es absurdo, Luisito. No digan tonterías. No está para ser titular de la selección. Malagón está para ser el titular. Pero Ochoa está para jugar todavía. Les guste o no. No lo vas a contratar tú. No le vas a pagar tu contrato. Parece que tú se lo vas a pagar. Patético. A ver, ¿quién es este? Estuve averiguando. Y la próxima entre Argentina y México la ganará México. ¿Qué cosa? Boxeo o básquet o qué. A ver si aparece este Havertz. ¿Qué pasó, Havertz? Para mí, siento que Ochoa no debería estar en selección mexicana. ¿Quién? ¿Quién no debería jugar en selección mexicana? No entendí. ¿Alguien puede entender lo que dijo? Sabe. No sé dónde usted dijo que sí iban a ir a la Copa América. Yo te dije que podían estar en la lista de la Copa América. ¿Qué tiene? Ahora no están. Veremos la oportunidad para otros. ¿Usted quería que el cambio se diera tres días antes? Pero no, yo no quiero nada. Yo no hablo de lo que quiero. Yo hablo de lo que sé, Luisito. Ese es tu gran error. Como tú hablas por las vísceras, por falta de conocimiento hablas con esas condiciones, tu hígado, todo eso hablas, no razonas. ¿Crees que todos tienen que hablar por las vísceras? Yo razono. Yo pienso y analizo. Entonces, se llama competencia deportiva. Cuando en la competencia deportiva Ochoa era el mejor portero de México, era el titular. Hoy, en la competencia deportiva, se dieron algunas circunstancias que aprovechó muy bien Malagón. Acuérdate que Malagón llegó como suplente de América. Se había ido Ochoa. Llegó Jiménez para ser titular. Confiaron en él. El muchacho no lo hizo tan mal, pero empezaron las críticas por un par de goles. Y entró el muchacho en psicosis contra Pachuca. Tuvo un mal partido. Y aparece Malagón. Y Malagón empezó a ganarse el puesto primero en América. Obviamente, eso lo llevó a la convocatoria. Luego, se lesiona Ochoa. Termina jugando Malagón. En América, logra ser campeón y es factor. Hoy tuvo un muy buen torneo. Pues Malagón se fue ganando esa posición. Es así de sencillo. Ochoa tendrá que aceptar un rol secundario. ¿Ya está en su derecho de aceptarlo o no? Si estas circunstancias, si un momento dice, a ver, yo me voy, no juego la Copa América. Corro el riesgo de que le vaya bien a Malagón y yo ya no sea considerado en este momento, pero yo sigo mi carrera. Ah, perfecto. Pero si le va mal a Malagón, que no, seguramente no lo desea. Tampoco pienso que sea así el deseo. Este, pues otra vez van a recurrir a mí. Esa es parte de la historia del deporte. 1967, 1973, 1990 y 2004 fueron las veces que México le ganó a... Ok, ok. Siete años, luego pasaron 17 años, luego pasaron 14 años. En algún momento pasa, sí. Jugar en el sultanero, no es estar en la élite. Está en una de las ligas top del mundo. Te guste o no. Tu dimensión y tu falta de conocimiento no te hace entender que está en una de las ligas top del mundo. No sé qué dijo el niño. Vete a hacer la tarea. Ochoa dijo que Ochoa, que Ochoa, que no está para la selección. Pues en este momento no está, pero eso qué tiene de relevante. Mañana, o sea, para mí Ochoa sigue siendo de los tres porteros de nivel de selección, de los tres. Mañana echan a los pechos fríos del Toluca. Pues que los echen, no pasa nada. Yo no estoy afectado, además. Ochoa no anunció ningún retiro, ni Raúl anunció ningún retiro. Simplemente no son convocados como varios jugadores. Esperemos que nadie los extrañe y que los que estén, hagan también las cosas que ya se queden. Es el momento de demostrar cada uno de ellos. No me vengas a mentir, me vas a decir que Memo está mejor que Henry. No me vengas a mentir, me vas a decir que Memo está mejor que Henry. ¿Te refieres a Memo Martínez? Yo creo que lo que quiso hacer Jaime Lozano es decirle a Santiago Jiménez, eres el titular, ahí está. Tú eres el titular a partir de ahora, eres el número uno en la posición y tienes alguien ahí de respaldo. Entonces, lo que está buscando seguramente Jaime es darle toda la oportunidad a Santiago de sentirse el titular y de actuar como titular. Luego veremos qué pasa entre él y Henry o cosas así. ¿Cuántos de los convocados para la selección podrían jugar en otras selecciones por su nivel? Ah, es que, ¿de qué selecciones me estás hablando, cochinote? Por favor, o sea, México está en el top 20 del fútbol mundial. Es decir, no están los jugadores mexicanos para Brasil, Alemán, España, para los ocho mejores, como no está la mayoría de los futbolistas en el mundo. Pero México podría jugar los futbolistas mexicanos en cualquier selección de Centroamérica, sin problema. En muchas selecciones de Europa de segundo nivel, sin problema. En muchas selecciones de Sudamérica, sin problema. O sea, tampoco. ¿Qué ojo Alvarado sería titular en Alemania? Ay, Luisito, sí, sí, seguramente. ¿Qué ojo Alvarado titular en Alemania? Ahí está la muestra de que no le sabes y no le inteliges al deporte. Pero, en fin, ni siquiera es titular en México, imagínate si pudiera ser. Y ha tenido un gran torno con Chivas. Está en un muy buen momento futbolístico y es un jugador de selección. Es un jugador que debe estar con la selección y que debe, a lo mejor, ser respaldado para demostrar que puede ser titular en la selección. Ojo que hay muchas selecciones de segundo, son con grandes... Claro, claro. Pero los futbolistas mexicanos pueden jugar en ese tipo de selecciones. Del 21 para abajo, en cualquiera. No, 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 no confundamos. México no está al nivel de los top, pero está arriba de muchísimas selecciones en el mundo. Imagínense el nivel de beca que tiene Jorge Sánchez, que sobrevivió a la barredora. Bueno, este... Ahí está. ¿Tú a quién preferirías? ¿A Jorge Sánchez o a Gallardo? Yo mil veces a Gallardo. Para mí, la convocatoria de Jorge Sánchez no se justifica. Para mí Gallardo sí se justifica. Pero bueno, Jaime Lozano tomó sus decisiones. Ojalá que él acierte, él es el entrenador, él es el que está observando a todos. No completa ni 90 minutos, no importa. No, jugó más, pero se quedó corto para cumplir una situación de un contrato. Ya no lo convocaron más para que precisamente no se cumpliera una cláusula que ellos tenían que pagar. Lo de Jorge fue así. Prefiero al Cafú Mozo. No, Mozo no es. No es un lateral confiable. Es muy espectacular ese al frente, pero muy deficiente atrás. Entonces, por eso no lo lleva. Por eso no lo lleva. De Jorge Sánchez a Mozo. Bueno. Tampoco ninguno de los dos me genera mucha confianza. Todo mundo hablaba de este muchacho que es del Barcelona y está prestado. Y Araujo no dejó sensaciones. Entonces, ¿cuánto decían de Kevin Álvarez antes de que llegara a América? Y no pudo con América hasta el momento. Después ya veremos. En fin, hay varios jugadores. Carrillo, Mozo sigue buscando su cadera después de frente a Quiñones. Bueno. Ya veremos qué pasa. Ojalá le vaya bien a la selección. Va a ser dura la Copa América. Va a ser complicada. Y que las cosas avancen. Y que este grupo de jugadores demuestren que están listos. Y que también obligan a la competencia deportiva. Si alguno se sentía que lo tenían que convocar porque sí. Ya se demostró que no. Y si quieren volver a la selección tendrán que hacer mucho mejor las cosas. Se podrá jugar una Copa América con tanta... Con todas las selecciones del continente. No se puede porque hay más de 40 países. El continente tiene más de 40 países porque hay muchas islas. Que tiene Cafu, que no tiene Mozo. El Cafu actual, con el Mozo actual. Seamos sinceros, este chicote es mejor que Mozo. Claro, claro. Pero en fin. Veremos a ver qué pasa con esta lista. Este, vamos a... A platicar cuál es la lista para que ya... Selección mexicana. Aquí está. Vamos a ver la lista de Jaime Lozano. A ver dónde apareció bien correcta. Bueno, vamos a buscarla por otro lado. Por cierto, les voy a poner aquí un mensaje de nuestros patrocinadores. Fíjate bien, pongan atención. Felicidades, no que ya lo tenías. Ah, cómo eres mentiroso. Pero mándame la beta, perfecto. Y aquí la promocionamos. Vayan a la beta de la sopa de letra deportiva. Todos vimos cómo bailó Quiñones. Sí, sí, sí. Dice, se nota que no ve los partidos. Claro que los vemos, pero nosotros analizamos. No somos como tú, que eres un fanático totalmente cerrado, cerrado. Cerrado, sin idea. Entonces, como no le sabes, dices muchas cosas absurdas. Bueno, ya les mandamos el mensaje de Viajes Deportivos Sevilla para que, pues, sepan que pueden ir, que pueden ir a la Copa América o a los grandes eventos deportivos o a la final de la Champions. Entonces, todos, todos, así es. Déjame dar la lista ahorita. Copa América. A ver si aquí aparece. Vamos a ver, aquí está la lista de Brasil. Va a venir Vinicius. Va a venir Hendrik. Ah, muy bien. Martinelli. Vamos a ver la lista. Aquí está. Jaime Lozano decidió llevar a Malagón, al tal Arrangel y a González. Malagón titular indiscutible. Defensas Jorge Sánchez del Porto, Israel Reyes de América, Brian García del Toluca, César Montes de la Almería, Víctor Guzmán de Rayados, a Peña de Necaxa, a Johan Vásquez del Génova, al Chiquete Orozco, a Arteaga. Fíjate, Arteaga suplente de Gallardo, pero decidió por Arteaga, y a Brian González de Pachuca, medios, Edson Álvarez, Luis Romo, Carrillo del Santos, al Chiquito Sánchez, a Orbelín Pineda, a Roberto El Piojo Alvarado, a Luis Chávez, a Montaña de Mazatlán, que ya tenía rato jugando bien este hombre. A Beltrán y a Charly Rodríguez. Delanteros, Marcelo Flores va a recibir su oportunidad. Marcelo que lo han ido trabajando bien en Tigres y Valdi ha hecho un muy buen trabajo con Marcelo Flores. No sé si esté para la selección en este momento, pero bueno, Jaime Lozano decidió. Es decir, el Chino Huerta, Quiñones, Memo Martínez, que fue goleador del torneo pasado, Santiago Jiménez, Alexis Vega, te mandan saludos, Luisito Alexis Vega, Antuna, te mandan saludos, Luisito, y a Diego Lainez, que también lo trabajó muy bien, Siboldi. Hoy Lainez es mejor jugador de lo que era cuando llegó a Tigres, eso no queda claro. Él sí me parece que pudiera ser un hombre importante. Ahí está la selección, ahí está. Esperemos que le vaya muy bien y que pueda generar el fútbol que requieren para lograr los resultados. El regreso de Alexis Vega demuestra que quedaste en ridículo una vez más. Y en Europa, ¿cuántos son? En Europa, ¿cuántos son de qué? No sé a qué te refieras, Cuchimato, me lo repites. Todos vimos cómo bailó Quiñones. Muy bien, vean la beta de la sopa deportiva de Jumi. Es el de Jumi, ¿no? Dijo Jumi, en tres meses la hice, ¿no? Cómo la tuya, qué tardó. Está bien, felicidades, qué bueno que le hiciste, ojalá te funcione. ¿Mos está convocado? No, no está convocado. No lo van a convocar. Tiene muchas deficiencias defensivas. ¿Qué opinas que el señor dijo que el cruciorama es para gente? Que está en su derecho de opinar lo que quiera. Todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Vale? Pero hay gente que lo hace y lo disfruta. No necesito que el 100% piense como yo. Pues si va deportivo, es algo original, innovador, tú se va, es una copia barata. No, ni siquiera es una copia, ni siquiera es una copia. Pero está bien, está bien. ¿Qué va a hacer con ella? Yo sí sé qué voy a hacer, o no es así, cochinote, si no sabemos lo que vamos a hacer con ella. Allá en Argentina también. Arteaga es titular, desde que llegó se ve que no ve los partidos de rayados. Yo veo a Gallardo en el campo, todos los partidos. Marcelo Flores es una pierna más que Chucky. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, pero creo que todavía no estaba para un llamado de selección y menos en estas condiciones. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver qué pasa. Vamos a ver. Así son las cosas. Sí, en este partido jugó muy bien. Triunfo de rayados, por cierto, bien contra los tigres. Sí. Sí. Muy bien. Tres. Marcelo Flor es una pierna más que Chucky no sé qué es una pierna más cuántos países dice no dije berreta no barata qué significa berreta entonces mi app será gratis no cobra tuya que la busques para lucrar a la gente sí yo busco que sea negocio qué tiene de malo Jonathan entonces tenía que ser convocado él dijo que no él dijo que ya no era la edad no tenía las condiciones y estaba concentrado en América y ya ves que ahorita ya estaba tallando físicamente con eso dice Jonathan que ya su etapa en selección ya pasó yo lo hago felicidades qué bueno que lo hagas por eso yo lo hago por amor a mi familia el equilibrio qué le daría a Jonah en medio campo estoy de acuerdo Jonah sin duda alguna es uno de los jugadores más importantes que ha tenido América de hecho no concibo al América campeón si Jonathan dos Santos algunos hablan de Fidalgo y sí es un buen futbolista pero el hombre que les ha dado equilibrio a la América se llama Jonathan dos Santos pero él dijo que ya no querían la selección hablaron con él hablaron con él y le dijeron que lo querían y él les dijo que no que él daba un paso acostado en la selección está en todo su derecho así que bueno no cuentan con Jonah quién buscan en esa zona bueno está Edson Álvarez obviamente está Romo está Chiquito Sánchez pues serían los hombres turistas amantes del deporte y luego usas para lucrar yo de esto vivo yo soy un profesional del deporte un profesional de esto vivo no tiene nada de malo y claro que me apasiona el deporte y claro que le agradezco mucho al deporte muchísimo de esto he vivido y esto quiero vivir siempre pero eso no significa que comas de aplausos dice Bermúdez este pues yo no podía llegar a mi casa con este decirle a mis hijos mira ahí te van dos cucharadas de aplausos yo tenía que llevar frijoles así que las tonterías que puedas decir al respecto solamente es una muestra de lo ignorante que eres sobre este tema si tú lo quieres hacer así estás en todo tu derecho tampoco tienes obligación yo lo hago y se los he dicho no tengo ningún problema es un negocio para mí es un negocio y seguirá siendo un negocio de esto vivo si no ganas plata con el deporte te equivocas esto es lo que hace es que todo mundo puede hacer lo que ama y lo que le gusta y ganar dinero es un privilegio dice mi padre bendito Dios en la vida eres un privilegiado si haces lo que te gusta y te pagan por ello eso buscamos ahora busco nomás eso no busco hacer un círculo virtuoso donde ganen mis patrocinadores donde ganen ustedes jugando donde gané yo hacer un pastel muy grande y repartir lo que tiene de mano pero si tú tienes esa idea y hacerlo autruista estás en todo tu derecho felicidades voy a llegar a millones de descargas está bien no ya tenemos más ya tenemos más de las 20 así que ya tu pronóstico falló yo vivo de la música y no hay sensación más chula exactamente equidad tú lo acabas de decir por eso aquí ves gente frustrada ignorante hay que hacer lo que nos gusta y si con eso que nos gusta podemos vivir y podemos estar bien y atender las cosas que necesita tu familia que mejor así que bueno qué bueno felicidades que llevas de la música me da mucho gusto porque no todo mundo puede decir que vive de lo que le gusta hacer de lo que le apasiona aparte soy abogado y no más por los papás bien quida y cuando le vas a entrar a la membresía del crucigrama para que puedas hacer un poquito de todo y qué te dice tu papá no ha estado jugando tu papá el crucigrama te digo a lo mejor a tu papá le gustó más todavía jueguen jueguen yo tengo membresía pero ya me los acaba o cuándo cuándo te queda todavía unas dos tres semanas no menos te digo que no nos carga el teclado ni con ni con la computadora están trabajando en ello están trabajando en ello créeme que ya están metidos en esa cuestión para que todo quede en orden más allá de que seguimos trabajando para que esté lista para iphone así que bueno esperemos que pronto pero mientras desde la computadora se puede jugar tranquilamente es más métete a face hazme un favor métete a face usa el link de mis publicaciones de face a ver si entras como facebook y a lo mejor ahí se puede arreglar yo ya vivo de mí yo no soy abolicioso de tu app cuál es tu app cuál es tu app eres humi con la mentira de una app que no es suya o eres alan con la mentira de todo lo que no es suyo no que vivías de incluso eso no lo sabes eso no lo sabes ni lo sabrá nadie porque hay algo que yo aprendí en la vida y que siempre he aplicado lo que hace la mano derecha no lo debes a ver mi izquierda hoy tuve que poner mi cuenta otra vez porque se había borrado tu cuenta del crucigrama yo ahí veo yo ahí veo tus puntos cuéntame si hay algún problema con ello dice que lo hace gratis por amor y ahora vive de la app pues ya ves es pura mentira la app no existe la app no existe a ver vamos hablando de mentiras a ver quién es este divide mi app de apuestas cuál app de apuestas entonces eres humi entonces eres la mentira llamada humi que no tiene una app y que dice que tiene una app ¿qué pasó? claro que existe no es tuya no es tuya es Max Zuckerberg dueña de Facebook seguramente ya pude jugar tomando foto tomando café y jugando pero tu récord sigue tu récord sigue si ya te dije el nombre es una mentira esa app no es tuya o sea la app existe pero no es tuya es una app creada en Dinamarca que tiene ya siete años así que pues no es cierto que sea tuya pero te gusta mentir y crees lo peor del caso no es que te guste mentir crees que al mentir te creemos bueno algunos sí algunos son tan obtusos que te creen me llegan a mí dijo esto y dijo esto tengo sangre es que sí 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 por suerte me había enojado pensé que perdí todo no 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 y si en algún momento se llegara a borrar cochinote me dices yo tengo el récord de tus puntos es más yo te digo cuántos puntos tienes y me dices si es cierto o no si en algún momento alguien tiene problemas nosotros tenemos que respaldar toda esa información no 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 créeme que todos esos detalles los cuidamos porque al final son su récord y ese récord va a servir para muchas cosas háganme caso háganme caso ustedes tienen gran ventaja yo todavía no puedo jugar en iPhone no todavía no pero puedes jugar en la computadora o no o puedes jugar en la computadora avísame avísame todo eso son detalles que tenemos que ir mejorándolo 2.807 puntos son o no son cochinote 2.807 puntos más los que tienes del desafío de Argentina tienes uno del desafío de Argentina que yo he visto porque yo yo estoy de hecho lo estoy presumiendo aquí a la gente a los patrocinadores que estamos haciendo eso ahorita voy a ver los puntos que tienes del desafío de Argentina Regino que ya compró su membresía yo todavía si son esos es el cochinote si tiene sospechas de vender datos falso falso totalmente falso tus sospechas como siempre son mentiras están infundadas pruébalo pruébalo ay como le encanta decir por llamar la atención pobre gente que necesita llamar la atención de alguna manera a ver a ver a ver ¿qué pasó? gracias Kida gracias gracias partido sigue jugando tu papá o no no sigues jugando con tu papá el récord en Argentina quien lo tiene 114 tienes 114 puntos cochinote este mes arranco tu fría reparación de celulares si me va bien en seis meses tendré negocio felicidades que lo hagas bien y que todo salga bien bien hecho acabo de ver la investigación mándame la investigación jajajaja ay como dices tonterías pobre tipo ustedes pueden pensar que existen personas con tantos traumas que vengan aquí a desquitar sus traumas y que nosotros le creamos ahora sí hay un grupo de personas que les creen lo peor del caso es que me mandan dice fulano o no tiene los pantalones para decir las cosas también aprende seguidores ellos si tienen trabajos reales está bien qué bueno que yo no tengo un trabajo real me da mucho gusto no tener un trabajo real me da mucho gusto tener el trabajo que yo quiero tener y cuando hay que tener trabajo hay que tener trabajo y cuando hay que buscarlo hay que buscarlo no pasa absolutamente nada la vida es así yo voy bien siempre siempre a Dios amando con el mazo dando uno tiene que hacer lo que le corresponde y tener la fe de que las cosas las podemos hacer así la cosa y bueno yo sigo trabajando para mejorar el asunto en iPhone ahorita les voy a preguntar a estos muchachos cómo vamos en ese sentido y pues seguir seguir a ver qué me dicen ya mañana sabré la respuesta porque si necesitamos que todos estén listos qué les parecieron los regalos que vamos a tener sí vivo en Guadalajara aquí estoy a la orden ya que tengas negocio vas a poder donarle al independiente para que tú le donas a las chivas algo Luisito o no dijiste que nos viéramos en Chapultepec quedaste mal Luisito yo estaba esperando que me mandaran mensajes a tal hora en tal lugar pero no quedaste mal Luisito fallaste sí nosotros vivimos en Guadalajara la revolución hay cada quien tiene sus cosas bueno para qué se iba a ver en Chapo él dijo él dijo que iba a invitar él una bebida pero yo no tomo nada de alcohol entonces ahora leen el sábado para ver dale nos vemos tú dime el partido a las 6 empieza el de la América sí y después es el de las 8 tú invitas esa camiseta cuando la gane la era firmar por mes muy bien les gusta este alguien quiere esta premio alguien lo quiere alguien quiere una playera retro de la Universidad de Guadalajara esto es lo que tenemos y vamos a seguir sumando y vamos a seguir sumando cosas los que viven en Guadalajara obviamente van a tener ciertas ventajas en este momento porque estamos buscando patrocinadores locales pero vamos a irnos expandiendo tengan en claro eso y a lo mejor no vives en Guadalajara pero tienes un amigo en Guadalajara un familiar en Guadalajara alguien con el que trabajas en Guadalajara pues si tú ganas tú no puedes transferir ese premio Luisito no apoya a la Chivas ni comprando jerseys original pero que bufre así es Luisito si gana Chivas paga la cuenta si avanza la Chivas no porque te vas a volver loco y vas a querer pasar pero nos vemos nos vemos nos vemos esa de la LG la vi igualita en el mercado está bien cuál es el problema cuál es el problema la viste o qué pasa no entiendo cuál sea el problema de que la hayas visto ahí yo conozco a alguien de Water Hot Terry hace rato que no habla de Water Polo Water Polo bueno ya te salvaste Luis pasa el Toluca va a pasar Toluca pero bueno no 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 él dice que si pasa la Chivas yo pago la cuenta si gana Chivas paga la cuenta y si gana Toluca Chivas es amplio favorito no no es amplio favorito pero si puede avanzar decir otra cosa no de Agua Caliente Aguascalientes ah ok ah ok no está bien si conoces a alguien de Aguascalientes y tú dices oye mi premio pásaselo a él está bien yo no tengo problema buscamos la manera de que le llegue aquí nos queda en cortito como ciudad no pasa mucho muy bien gracias a todos los que se suman a los que avanzan aquí cuando quieren que volvemos a jugar crucigrama cuando quieren que volvemos a hacer un jueguito del crucigrama y tenemos todavía cortesías de VIX y algunas cosas más recuerden que pueden también con viajes deportivos Sevilla ir a los grandes eventos deportivos ya hablaste Luisito mándale mensaje pregúntale de lo que quieres siempre dice que habla maravillas de Chivas pero nunca lo pone como favorito para mí para mí todavía este equipo está corto para llegar a esos niveles pero cada día está más cerca Luis cada día está más cerca y llegar a un momento en que Chivas en los próximos años sea el favorito todavía no me parece que falta un detalle un centro delantero que tenga garantía de gol Javier Hernández todavía no está Marín es un buen jugador pero su cuota de cuatro goles y claro ha habido futbolistas que de repente en una liguilla se enganchan si Guadalajara encuentra esa cuota goleadora que le hace falta entonces sí el equipo ya compite ya tiene dos años compitiendo a diferencia de lo que sucedía antes que ni siquiera la liguilla pero todavía le falta yo creo que el equipo está muy cerca de llegar a esos niveles pero esos pequeños grandes detalles si a la América le tardó dos o tres años estando ahí estando ahí para volver a ser campeón si Tigres estando ahí estando ahí tenía rato que no había sido campeón Guadalajara está en ese camino ahorita para mí no es favorito y eso no significa que esté eliminado le puede ganarle el eliminatorio a Toluca llegar más lejos de semifinales lo veo complicado aunque dirías si avanza América ser el clásico y como se ve la América llegan en condiciones diferentes puede ser pero no deberíamos echar una reta un día que venga claro que sí claro que sí con todo gusto yo les aviso siempre les aviso cuando voy a la Ciudad de México y créanme que vamos a empezar a ir seguido porque pues los patrocinios importantes están allá por cierto si ustedes conocen a alguien que le puede interesar patrocinar el Crucidrama adelante apóyenme y yo les doy comisión por ello yo voy presento les digo de qué se trata hacemos el traje a la medida dependiendo de la empresa dependiendo del impacto me encantaba la vida con todos los del Crucidrama pues podemos armar algún diálogo así también es padre llevo tres años diciendo porque no está listo el tiempo me ha dado la razón el tiempo me ha dado la razón pero llevo tres años diciéndote cuando tú decías que era un fracaso ve a Mauri vende al equipo no sirve para nada que se vayan todos recuerdo cuando decías que se fueran todos que a Mauri no servía que vendiera al equipo ahora ya no lo dices curiosamente yo te decía viene una buena época para Chivas porque han ido madurando este equipo pero madurar este equipo no significa que de ser malo o de ser un equipo que no llegaba a la liguilla y ahora llega consistentemente de ahí pasas a ser campeón ese proceso va en camino y va en buen camino como ve a la América mañana es una gran incógnita la América mañana primero por saber quiénes van a jugar quiénes van a aguantar va a ser un partido complicadísimo si se meten en el estilo de Pachuca van a sufrir muchísimo y pueden perder América tiene que poner en otro ritmo el partido tiene que aprovechar ciertas condiciones igual jugar como lo hizo el Necaxa esperar al rival y en el contragolpe el contragolpe América puede ser peligrosísimo pero si el partido está 0-0 0-0-0-0-0 va a entrar la psicosis si Pachuca se pone arriba en el martelador se le va a poner complicadísimo sin embargo tienen posibilidades de avanzar después de lo sucedido tienen muchas posibilidades de avanzar pero necesita dar un mucho mejor partido y obviamente Pachuca va a tratar de impedirlo ¿qué pasó Cochinote? no con lo que vos dijiste recién de que tiene que madurar el equipo y todo eso cuando hablando del fútbol es como el Iberkusei que salió campeón de Alemania y ahora ya está en la Champions va a ser campeón es como decir que ya va a ser campeón de la Champions no para un poco la cosa campeón de la Liga de Alemania de la Bundesliga no significa que ya tiene asegurado ni siquiera el pase la siguiente ronda la siguiente ronda de la Champions llegó hasta ahí gran número primero hay que ver con qué equipo se queda porque seguramente muchos jugadores de Leverkusen van a ser tentados y si se queda pues perfecto y aún quedándose de repente no salen las cosas acuérdate del Napoli Napoli fue la sensación de hace un año en el fútbol continental siendo campeón de la Serie A y en la Champions no pudo y como te hablábamos el otro día que te dije del Sheriff del Terapol que le ganó al Real Madrid le ganó un partido y todo ya estaba no el Sheriff estaba demostrando nada tuvo suerte un partido lo jugó bien y logró ganar y mantener los resultados pero no fue perdido todos los partidos y se fueron más con un triunfo un buen triunfo fue porque le ganó al más grande pero ahí quedó el EURQ6 tiene que ver con qué jugadores se queda y cómo le va y aún así no está garantizado nada porque los demás equipos tratarán de hacer su esfuerzo para ocupar ese lugar tanto en Alemania como en Europa y el Real Madrid ya tiene un refuerzo de lujo que Mbappé bueno ya que lo hagan oficial hablamos ya es oficial ya está básicamente está firmado todo ya termina el contrato oficial no se puede hacer oficial no se puede hacer hasta que termine la campaña yo sé que es el grito a voces y que todo el mundo sabemos pero oficial no es y Di María lo están tentando de todos los continentes básicamente lo quieren en los árabes en Brasil en en Estados Unidos es hay que yo que digo que yo si fuera él me quedaría en el Benfica que parece que lo quiere una temporada más pero que afortunado que pueda decidir lo que quiera hacer en su vida y en su carrera que tenga todavía opciones según Luisito ya debería retirarse pues ya está veterano igual ya ganó todo así que retirarse para él ahora juega por amor al arte claro pero siempre es padre poderlo hacer hasta que las piernas ya no te alcanzan exactamente y tiene tu vida potencial porque no está lesionado y sigue demostrando así es gran jugador Di María o sea siempre creo que siempre fue de los mejores de Argentina sí sí no voy a decir nivel mundial pero siempre estuvo como en Argentina indiscutido así es y siempre apareció cuando lo necesitó Argentina y eso indiscutiblemente se demostró en la Copa América que si no hubiera sido por el gol de él no se decidirá vamos y como que eso dio la motivación para después la Copa del Mundo porque sin él creo que no la ganábamos tampoco sí fue en la historia así lo dice y Leandro Paredes hizo los dos goles con la la Roma de penal y no le bastó está está acordando de eso se esforzó al máximo en penales dos goles válido igual pero sobre el final el Evercruzé y como que le mostró papi acá ya te invito por algo efectivamente bueno terminé con mis tonterías ahora sí ya te dejo 100% tranquilo dale dale gracias a usted ya llegaron a final sí pero ten memoria y acuérdate cómo fue Guadalajara estaba totalmente dominado controlado Fidalgo el que se porta muy bien el que no toma cerveza el que se concentra toda la temporada cometió un gravísimo error lo capitalizó extraordinariamente Chivas su técnico sus jugadores y se dejaron fuera de América pero sin ese error Chivas no hubiera llegado a la final estamos hablando de lo mismo si Neoyer no se equivoca el Real Madrid no llega a la final ese es el acierto y el error pero Guadalajara no fue mejor que América en ese eliminatorio de hecho estaba controlado cuando pasó ese acontecimiento si tú te nublas la vista con eso pues obviamente por eso te autoengañas a Guadalajara le faltan esos detalles para llegar realmente como favorito todavía le falta pero lo va a conseguir ahí va el plantel avanzando y qué opina de que por fin van a estar las vacas no van a estar que es parte normal que el deporte es un ciclo y que en este ciclo ahora Jaime Lozano tomó una decisión interesante esperemos el tiempo le dé la razón ojalá a nadie a nadie se le extrañe en la selección y que todos los que son convocados demuestran que llegaron para quedarse es la oportunidad de que Malagón se sienta titular de la selección la oportunidad de que Santiago Jiménez se sienta titular y algunos otros ya veremos qué pasa Chivas fue campeón en medio tiempo no hay campeones de medio tiempo no existen todos en las redes sociales aplauden la convocatoria usted es el único yo no estoy inconforme y no tengo nada que aplaudir espero que le vaya bien a la selección a mí me da igual si la selección gana pierde o empata si la eliminan en la primera ronda si califica si llega a la final me da exactamente lo mismo yo analizo circunstancias y espero que los jugadores que hoy reciben la oportunidad todos 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 le demuestran a Jaime Lozano que están para ya quedarse y que nadie regrese de los que se fueron buenas noches profe el América el cáncer el América no es cáncer de nada Alberto de nada es parte del fútbol mexicano Di María más grande que Messi no, no, no no se entiende obviamente los éxitos de Messi sin Di María eso sí en selección cuál amor al arte Di María es un crack efectivamente Di María es como Garrincha ellos crearon una pez no, no, no no cada quien hizo su carrera Di María solamente en clubes en selección jugó con Messi no que jugó en club y Pelé solamente en selección todos los triunfos de Pelé en el Santos Garrincha no tuvo nada que ver y en el 70 Garrincha ya no estuvo sí en todos los títulos de Messi con Argentina estuvo Di María si Di María no exigiste Argentina sería Bolivia no es cierto claro que es parte pero cuando tú quieres hablar de que un equipo ya está para hacer un cuadro realmente competitivo temporada tras temporada tienes que analizar todos estos todos estos detalles el acierto y el error es parte del deporte no del fútbol del deporte y hay que aprovechar los errores no siempre gana el que más acierta pero sí el que menos se equivoca entonces bajo esas circunstancias claro que es parte del deporte sin embargo cuando tú haces un análisis serio para decir dónde estamos parados como equipo como institución Guadalajara tiene que ser muy claro que sin esa circunstancia no hubieran llegado a la final no ahora juega más tranquilo ya no todos solo le falta Sudamericana y Libertadores si llega a jugarla el podcast del ayuno es el culpable de la Guadalajara América nada tiene que ver nada tiene que ver cuando has visto que el Real Madrid que andan haciendo podcast pues habría que ver pero yo creo que los jugadores tienen sus momentos la América no bajó por que los entrevistaran en algún lugar una duda porque hay jugadores como Vega que juegan mejor en Toluca que en Chivas no punch no Guadalajara no supo manejar a ciertos jugadores no lo ha sabido hacer la era Vergara fue terrible para el manejo de jugadores yo no estoy hablando que ronde la indisciplina y que vayan por la vía libre pero una institución debe ya se acabó la pila quería que se acabara una de las cosas por la que estaba haciendo esto porque luego queremos grabar fuera vamos a grabar unos lives con para entregar los premios les gustaría ya se escucha ya se escucha o no ya se escucha o no ya se escucha me imagino imagínense imagínense que nos vamos a salir a la calle y vamos a regalar estas que les parece pocos pueden jugar en el más grande del país si pocos pueden jugar en el América pocos jugadores pueden jugar en América no hay grandes en México no hay grandes todavía si América lograra ganar dos títulos en los próximos cinco torneos sería sería ahí sí donde lo puedes ubicar pero en este momento América ni Chivas son grandes son instituciones importantes y son las más ganadoras pero la verdad es que Vega jugó muy bien Vega fue líder cuando las Chivas tenían muy malos resultados todos decían es Vega y 10 más que falta de memoria América es superior a Chivas en este momento sí en la historia ya lo es qué es eso qué es Hot Spanish a qué te refieres con Hot Spanish algo que hay que decir es que no hay un cuarto más grande en el continente es diferente cada país es distinto cada país es distinto de hecho por ejemplo el fútbol de Brasil es de es un fútbol también de dinastías no hay un equipo que haya dominado muchas veces Hot Spanish es un chavo que hace videos regalando dinero en la calle seguramente vamos a replicar esas cosas seguramente o que solamente él lo puede hacer vamos a replicar utilizando el crucigrama vamos a hacer activaciones vamos a irnos a restaurantes estamos platicando con mucha gente para hacer cosas vamos a irnos a a torneos a partidos de básquet de béisbol Joshua buenas noches como prendo la cámara no sé cómo no sé cómo prende la cámara pero para empezar todos me la pelan bueno vas a salir a la calle a hacer campaña no yo no hablo de partidos políticos no me interesa hablo a nivel de selección bueno es que los grandes son dos Argentina y Brasil Brasil y Argentina más bien en eso en Brasil y Argentina luego está Uruguay que logró sus títulos en otras épocas ¿por qué va a haber cuatro grandes? o sea grandes, grandes, grandes grandes y luego ya que no pero México en algún momento ha estado siendo el cuarto del continente sí sí le ha alcanzado en otras ocasiones hay otros equipos despertaron los Nuggets bueno vamos a ver por lo menos ya cortaron y de todas maneras tiene una desventaja importante pero sí es un duro golpe el de estar 2 a 0 abajo a veces no alcanza tenían que reaccionar pues ya lo hicieron pero déjalo al pobrecito traumado fíjate nomás qué necesidad o qué cosas tienen de venir a decir cosas esto te habla del pobre nivel de lo paupérrimo que son no, no me han ofrecido no me han ofrecido y bueno yo busco patrocinios si en los patrocinios alguien me pide alguna cosa veremos si se puede hacer sea quien sea Australia dice somos los número uno del continente pues sí de su continente cada quien tendrá sus posibilidades y sus circunstancias y aún así hay otros países en el continente australiano así que bueno le va a caer la FEPA de qué significa eso y por qué me caería la FEPA de a qué te refieres este por esa situación de lo de Morena no lo sé y al final del día hay propaganda política y se paga o crees que es gratis no si es por ejemplo la de las radio y la televisión que es un de veras una de las cosas más terribles que ha hecho la política de este país perjudicando a los medios de comunicación mañana se pierde América no me busquen me fui al abismo con ellos cálmate ten el valor civil de dar la cara no pasa nada vendrán un siguiente torneo no hay en México varios de porgo muchísimos muchísimos y claro que vamos a hacer cosas ahí hay muchos muchos ya aquí todas las preguntas jamás voy a quitar preguntas de Ana Guevara Ana Guevara es parte de la historia del deporte y del México más qué tendrá el Pachuca que siempre se le pone difícil varias cosas una de ellas un estilo y un esquema que indigesta a un equipo que trata bien la pelota pero que no se puede meter en la misma dinámica un entrenador que entiende eso y que aprovecha esas condiciones y una institución que les da primas muy jugosas por ganar en América Pachuca todos lo hacen todos lo hacen pero Pachuca hace mucho mucho que si a los jugadores les paga bien la prima que pone para los partidos contra América es muy jugosa entonces hay incentivos y obviamente los jugadores de Pachuca también saben algo jugar y ganarle a la América los visten y los proyecta y los puede llevar por lo menos en México a tener mejores contratos mañana como plantearía salir a ganar a ver siempre se sale a ganar siempre cualquier equipo sale a ganar no hay ningún equipo que no salga a ganar tácticamente cómo lo haría para ganar yo lo haría como lo planteó el Necaxa aunque esté en el Azteca yo tiro atrás al equipo dejo que Pachuca tenga la pelota obviamente bien controlado tácticamente bien parado no le doy espacios y le juego la contra América sabe jugar muy bien en la contra el partido necesita Pachuca el gol no el América en este momento entonces si tú le quieres jugar al tú por tú a las carreras vas a perder si tú le cierras espacios Pachuca no es tan lúcido tiene rondón que es peligrosísimo pero el resto de sus jugadores no son no tienen mucho gol le salió contra el América en el partido de la vuelta de CONCACAF que en cinco minutos hicieron dos goles acá tuvieron cuatro veces la oportunidad de irse dos a cero y las cuatro las desperdiciaron de manera increíble entonces si tú como América tiras atrás copas bien y buscas tus lanzamientos yo pondría es más a Henry a lo mejor lo dejaba en la banca al inicio del partido y pondría a Quiñones y a Bill Rossum e inclusive a a Brian pondría a los tres a jugar a la contra y ahí partes el equipo copas y buscas plataforma de lanzamiento habrá que ver también el caso de Diego Valdés como está si Diego Valdés no está para jugar todo el partido pues lo dejas y pones una plataforma de lanzamiento para que tus tres hombres más rápidos tengan la opción de ir a mano a mano contra el Pachuca que tendrá que buscar al frente si por ahí recibes el gol tienes equipo para darle la vuelta aunque se complicaría mucho porque ahí tú darías el espacio pero creo que América tendría que tácticamente no regalarse no defenderse a ultranza pero sí ponerle el dulce al Pachuca ya vimos que contra Necaxa sufrió muchísimo y hasta el final lo consiguió y ya cuando el Necaxa se abrió consiguió la siguiente anotación pero creo que yo el equipo lo pondría a copar y a contragolpear es que buena Ana Guevara deportivamente hablando pero le faltó mucho para hacer bien su cargo yo les dije desde que le anunciaron que Ana no estaba preparada para ese cargo Ana no era para ese cargo lo hicieron políticamente pero la realidad es que no estaba lista para ese cargo no esa es la realidad no me creyeron el tiempo como siempre a la larga me dio la razón hasta los deportistas que la apoyaban hoy la critican duramente es como decir que Neil Armstrong es ejemplo de algo no es Neil Armstrong es Lance Armstrong Neil Armstrong era el astronauta Luis no lo confundas Lance Armstrong claro que es un ejemplo es un ejemplo de las cosas que suceden en el mundo del deporte que no son para aplaudir pero Ana Guevara como deportista fue extraordinaria y es parte de la historia del deporte lo que haya hecho o deje de hacer es parte de la historia del deporte y todo lo que es parte de la historia del deporte es parte del crucigrama deportivo su carrera es un macho problema de ella lo que haya hecho es problema de ella para mi son preguntas del deporte ya va a ir lo único que tiene el ritmo que los chavos de Pachuca los demás son lentos obviamente no son jugadores que se caracterizan no es porque América no tenga dinámica puede jugar pero comparado con Pachuca entonces cuando tú tienes un rival tú tienes que conocer las características las tuyas y las del rival y decir en este terreno no me meto porque en este terreno pierdo entonces te tengo que meter a mi terreno y ponerte a que el Pachuca adelante filas busque busque y tú que además lo hace muy bien en América América es el equipo que mejor hace el contragolpe en México me suena lógico no le puede decir al tú por tú alguien con ventaja el venezolano de Pachuca Rondón es bueno y sabe Pachuca dosificar sus jugadores también el equipo tiene sus bajas en el segundo tiempo tampoco vimos esa dinámica pero van a salir a presionar al inicio ¿qué pasó Arturín? fuera de la selección ¿qué opinas? que en este momento Jaime Lozano nos acaba de decir que Santiago Jiménez es su titular que lo está respaldando y que ahora es el momento de que Santiago demuestre porque es el titular de la selección bien por eso el probado yo no estoy molesto con nadie con nadie no son mías a mi no me interesa a mi no me representa absolutamente nada ningún jugador de la selección ninguno ustedes tienen esos traumas de creer cosas que no existen pero esa es parte de su ignorancia entonces que mañana nos vemos en Chapultepec o no ya dime Luisito a ver si es cierto a ver si eres de verdad aunque ok ok se acuerdan que les platiqué de Naoya y Nowe que les había dicho que fue el mejor peleador del año pasado ya es reconocido como el mejor libra por libra en estos momentos según The Ring que es el que pone esta este dato y claro también ha reconocido a Canelo en este momento Canelo está en el cuarto lugar abajo de Crawford que se supone que puede ser su pelea su próximo rival Usyk fíjate entre Usyk y Crawford suman las peleas de Saúl y Nowe apenas tiene 27 combates y aquí no aparece su famosísimo su famosísimo Benavides no está ni en los primeros Vigol está en el sexto muy bien muy bien Jervonta está en el octavo ahí está Saúl dentro de los 10 mejores libra por libra bien por hecho cómo lo va a respaldar de un día para otro si lo banqueó todo el tiempo no es cierto no es cierto eso es falso el que diga eso te está mintiendo y tú te estás dejando engañar mañana venga una chivas jugó muy bien jugó muy bien en la ida vamos a ver si en la vuelta lo vuelve a hacer y se representa una vergüenza que su canelo le exija él no le está exigiendo 200 a Benavides está diciendo que si pone los 200 el pelear con Benavides está en todo su derecho de eso vive muy bien muy bien Saúl no es un cáncer Chávez jamás exigió tanto porque en esas épocas no se pagaba tanto Chávez cobraba lo que se pagaba en esa época cada quien fue cuando era el número uno el que mandaba y el que cobraba más esas cosas son proporcionales muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien para estos niños todo y todo son si están tan traumados siempre la diva debe poner si claro porque en este momento es el boxeador que manda es un boxeador que puede poner condiciones que padre que un mexicano pueda poner condiciones y que no sea un filipino o un estadounidense sino un mexicano que padre crees que el petardo de Volpi tenga que ir a la banca no Volpi es un jugador muy importante de Toluca y vamos a ver si es factor positivo o negativo al que mandaban a la banca es a tu ídolo que tampoco lo convocaron para esta ocasión no está acabando con nada la pelea con Munguía fue muy buena y quedaste en ridículo dijiste que lo iban a a retirar una vez más quedaron en ridículos todos ustedes con eso dicen que Volpi mañana tendrá cuatro penales y va a fallar todos sabe primero él es el cobrador oficial y no había fallado nunca y falló dos de esta manera pues es de llamar la atención que decisión vas a tomar sobre todo por lo que te juegas pero bueno el entrenador veremos si considera que puede tirarlo o no y ahí está la personalidad del jugador también si lo respaldan o no cuando sea la mejor selección del mundo podrá pedir mucho para los amistosos le acabo de ver la pelea de nuevo y sigo viendo empates sí porque eres un ignorante con tu ignorancia del deporte ves empate una pelea que ganó Saúl importante si ha sido una calamidad para el Toluca por eso Toluca tuvo una temporada donde terminó entre los tres primeros gracias a los jugadores y a Volpi no todo es Volpi así que bueno otra vez tu ignorancia te hace decir tonterías Alex cobraría mejor los penales es que Volpi no había fallado Volpi no había fallado en 15 ocasiones un penal en 15 así que bueno bajo esas circunstancias ahí está la muestra de que los dos son ignorantes los dos son tan ignorantes del deporte que dieron una tarjeta de empate cuando la pelea fue ganada claramente por Saúl tan fue ganada claramente que Munguía dijo que ganó que Oscar de la Olla con el peito que tiene con Saúl dijo que ganó que Freddy Roach nunca dijo que Munguía siquiera empató así que bueno ahora ustedes ignorantes saben más de los que admitieron que perdieron claramente contra Saúl así son de ignorantes yo vi la pelea otra vez y vi penal en el Madrid si 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 dice que el jab no duele no saben es un ignorante del deporte es un tipo ignorante del deporte que ustedes le creen y todavía se los dijo cínicamente y se la creyeron mira ya viene Edson Sánchez el que dice que el público juega pregúntale a los de Monterrey ayer no 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 como jugó el estadio como jugó no 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 tremendo muy bien bajo esas circunstancias que curioso no el Monterrey le gana a los Tigres como le puede ganar si el público nomás grita Tigres Tigres al Monterrey lo eliminó el Columbus en su estadio a Tigres lo eliminó el Columbus en su estadio muy bien un día lo dijo le gané los primeros rounds tres rounds después me conectó me castigó los brazos y fue mejor así que bajo esas circunstancias bueno él ya puede noquear todos los golpes bien dados en un momento y circunstancia lo pueden hacer obviamente el jab tiene una función en el boxeo tiene una función pero decir que no duele pues es una muestra de ignorancia viste el boxeador de pesmos que se quiso noquear a un peso pesado ni lo mismo pues claro que no por eso el peso es tan importante por eso el peso es tan importante fíjate nomás el ignorante que cree que el estadio pesa cree que por lo que me dijo a mi me significa algo pobrecito se imagina cosas que nunca va a poder que triste no poderte imaginar cosas venir a decirlas públicamente porque no tiene la capacidad de lograr algo así son seguramente que bueno por eso son fracasados ilusos que están aquí un guía solo perdió el cuarto round y fue por resbalar si lo hicito entonces nos vamos a ver mañana en Chapultepec o no es puro cuento como todos aquí el Javex para mantener la distancia al rival no para lastimar si si Arturito si si no sabe nada de deportes boxeadora con tu nombre que paso con la boxeadora viste la boxeadora de pes no pues no pues no ni aunque fueran del mismo peso claro que o sea tiene una función el Javex obviamente no es el golpe principal para noquear a un rival pero lo puedes hacer no es un golpe no es una caricia el Javex es un golpe su función en las peleas es mantener una distancia a un ritmo para que luego castigues con golpes más fuertes pero decir que el Javex no lastima pues es una tontería que un ignorante del deporte diría que te metes en mente Javex y me dices si no te duele mañana le confirmo ok se resbaló y su cara fue a dar al puño el canelo si no no y este y Munguia ganó todos los rounds si 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 todos 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 estamos de acuerdo Munguia ganó todos los rounds por eso cuando terminó la pelea ni se quejó si 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 mira primero tendría que saberlo hacer entonces el balón Munguia analiza el video si si muy bien yo mi amigo tus traumas son increíbles sin querer le pegué en el hígado y cayó doblado si también o sea todos los golpes que le dio abajo Saúl fueron casualidad fueron de suerte porque él tiraba un lado y Munguia se movía para que le pegara donde el canelo puso tú no sabes ni tiraron si está bien yo nunca he entrenado boxeo nunca he entrenado si 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 muy bien Edson estás al lado del público gritando para que gane tu equipo y no gana así que así estarás así estarás fue un golpe de suerte si 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 de mala suerte para ti si escuchas si Edson si tu sueño de ser un perdedor un loser y decir tonterías y creer que significas algo tocante victoria el retiro de Saúl obviamente algún día se va a retirar a ver dentro de tres años se va a retirar y tú vas a decir ya ves yo tenía razón di que te equivocaste Gabriel que ya Saúl se retiró se tiene que retirar en algún momento es una ley inexorable de la vida y del deporte Saúl no es un tipo fuera de las cuestiones de la naturaleza ven a vida él lo está esperando mira podría ser una buena pelea pero creo que Saúl le gana Canelo ganó gracias a un golpe de suerte tan sencillo si si ustedes son tan inteligentes y saben tanto de deportes que cada vez que dicen tonterías quedan en vehículo un día no tenía dominado los primeros tres rounds lo hizo muy bien y fue mejor que Saúl tres rounds son doce rounds la suerte en el boxeo no existe el Canelo buscó entrar la suerte en el deporte existe Kira existe claro que existe hay situaciones fortuitas que se dan en el deporte pero si no estás preparado y no la sabes aprovechar no sirven de nada tú puedes tener la suerte de un resbalón del rival y si en ese momento no aprovechaste ese titubeo no significa nada tú puedes tener la suerte de que el rival lanzó un golpe y te alcanzaste a mover lo suficiente para tú tener el espacio y golpearlo porque así son las circunstancias de un combate pero lo tienes que aprovechar como una pelota al poste como un tiro que no entra o si entra el deporte tiene cosas fortuitas tiene imponderables pero solamente el que está preparado lo puede aprovechar no lo tenía dominado eran tres rounds pobrecito Edson y su necesidad a mí me pegaron en el estómago y tardé como cinco minutos en recuperarme sí claro es como la de paqueado Marquez llevaba ya minutos buscando entrar con ese golpe de hecho ya le había dado ese golpe acuérdate que lo tumbó primero Marquez tumbó primero a paqueado se puso y lo estudió muy bien después de cuatro peleas de cómo iban a trabajar y lo trabajó perfecto luego paqueado se estaba recuperando ya le estaba dando la vuelta a la pelea desde el punto de vista de dominio de control porque también ya había le había lastimado a Marquez y encontró el golpe por el cual se había preparado por meses por meses ese golpe lo prepararon obviamente tuvieron que esperar que paqueado hiciera el movimiento que le permitiera y le abriera la puerta para ese golpe no es un golpe de suerte lo trabajaron pero hubo un momento donde la fortuna lo acompañó cuántas peleas paqueado habría dado esa oportunidad la dio en esa y significó la historia de éxito de Marquez Saúl y Dale sí, sí, sí los dos son deportistas mexicanos los dos han triunfado en el extranjero los dos son gente que la historia los va a reconocer y los dos tienen muchos detractores que son ignorantes del deporte sí, se parecen mucho la América claro que corre peligro pero mucho la América puede quedar eliminado yo te diría que está 60-40 a favor de América 60-40 pero que Pachuca claro que lo puede hacer que y cómo va a jugar América eso va a ser interesante le voy a mandar el video donde Sulaima le dice que guay sí, mándame el video que va a estar truqueado por fin el Jimmy acabó con la directadura no, no se puede acabar con eso no que Kavak mandaba no que los patrocinadores no que todo eso ahí está el ridículo en que volvieron a quedar ustedes de tantas tonterías que dicen y ahora quieren acomodar ustedes como siempre quedan en ridículo pero está bien lo peor del caso es que luego les dicen y se la creyeron y ustedes idolatran a los que los engañan una duda porque los boxeadores le firman los vendajes en las manos es un protocolo que existe para que los organismos y las personas que estén ahí avalen que el vendaje es correcto es la manera de decir revisé tu vendaje y está correcto porque se ha dado casos que ponen yeso poquito pero con eso se va permeando o alguna otra cosa que puede lastimar al rival de manera antideportiva entonces antes de de la pelea inclusive el rival puede ir a ver el vendaje alguien del equipo puede ir a ver el vendaje y quejarse de alguna situación de que esté mal de que lo pongan de una manera que favorezca o de que tenga alguna sustancia entonces hay un los jueces están encargados de ir a revisar el vendaje lo checan y le firman para corroborar de que ya lo checaron es un protocolo al final de la pelea los les quitan los guantes les quitan el vendaje y el vendaje se los entregan a la comisión para que les dé una segunda revisión si Luisito si un tipo ignorante pobre fútbol mexicano si ese tipo ignorante dio esa orden pobre fútbol mexicano mi ídolo el canelo con la pura experiencia le dio cáter un día de cómo manejar la pelea fue una gran pelea de Saúl fue una gran pelea de Saúl donde muestra su enorme categoría y todo lo que representa todavía en el boxeo mundial pobrecito de los ignorantes que dijeron que lo iba a retirar es más uno de ellos es ídolo de uno de los que viene aquí el tal Jumi Valero quedó en ridículo en ridículo Ochoa como niña se bajó en lugar de apoyar a Malagón a lo mejor su manera de apoyar bien por él no le estorba si Malagón tiene una mala actuación o alguna duda van a decir ay esta Ochoa y así va a ser Malagón no es cierto falso si el genelo es el bueno porque no quiere y porque al otro le ha faltado el respeto por lo que yo entiendo por eso a ver vamos a ver porque siempre hablas yo no hablo ustedes son los que hablan de él yo no le he hablado de él ustedes hablan y dicen tonterías pues tengo que decirles que dicen tonterías ¿qué pasó Carlos? bueno ya para irnos ¿qué pasó Carlos? bueno vámonos con razón lo vi lento y no lo noqueó en el cuarto salto si, si, si siempre está yo no estoy pensando ustedes lo ponen aquí por culpa del free no es cierto el gym le dio a la que sería banca y por eso está en todo su derecho y bien por Jaime de respaldar a Malagón aquí lo hemos dicho el mejor portero de México en este momento es Malagón así que bien por Jaime Lozano es legal lo que pidió Lavar y Juárez sobre la revisión de los guantes si, si es legal si es legal se puede hacer ¿qué pasó Carlos? ¿se me cayó el live o qué onda? no sé aquí estoy yo ok si está como te vuelvo a repetir estaba viendo la convocatoria pues no no está tan mal ¿no? pero pues a medias a medias ¿quién faltó? ¿quién sobró? según tú la convocatoria la convocatoria está bien aquí el detalle es de que ay ¿qué vas a hacer con esa convocatoria? o sea ¿que jueguen bien al fútbol? sí 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 es el trabajo del técnico sí 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 ¿cuál es tu expectativa? esa sería la pregunta es que sabes cuál es mi expectativa es de que como que quiere calmarla a las masas ¿no? como que dar un golpe de autoridad porque este Jaime Lozano ante la opinión pública del fútbol está en la ¿es relevante eso? ¿es relevante hacerle caso a la gente? para mí no para mí cuando a mí se me hizo un error garrafal ver contratado a Coca como en muchos técnicos ¿no? pero yo siento que siempre en la opinión pública siempre dice no porque Ocho ya está viejo ya está obsoleto y los mismos de siempre entonces después del circo después de la ¿cómo te puedo decir? del circo que se hizo con Estados Unidos o sea la gente está harta y otra vez son los mismos o sea porque las elecciones siempre son los mismos los mejores eso es normal y debe haber cambios cuando alguien sea mejor se llama competencia deportiva pues yo no veo que Ochoa compita con ningún con ningún portero para selección bueno en este momento Malagón es el mejor pertero que tiene México sí 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 pero los mismos de siempre que vienen de Europa que vienen sobrados que mejor prefieren no meter la pierna porque se van a lesionar y van a perder millones es el detalle mira no no pasa eso mira a ver esa es una suposición yo veo entregarse a Edson yo he visto a Chucky hacerlo pueden hacerlo bien o mal pero yo no los veo cuidarse yo sí los veo la verdad está bien es tu percepción pero es una percepción que está basada en eso nada más en un sentimiento tuyo pero no en una realidad si no entonces para qué vienen mejor diría no vengo sí no 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 de hecho sí mira por ejemplo a ver las elecciones años anteriores este por lo menos el resultado era lo mismo sí el resultado era lo mismo no pasar del quinto partido pero por lo menos le metían huevos y era una selección local fútbol fútbol siempre de esto se trata de calidad y es que sabes cuál es el verdadero cáncer la misma AFM bueno la liga mexicana es el verdadero cáncer ¿por qué? porque sacan un chavo y lo llevan a Europa fracasan a Europa o no le dan los minutos no tiene esa perseverancia que tenían antes ¿no? y luego regresan al fútbol mexicano a los equipos de a los que tienen más cartera de Cuauhtémoc no me estás hablando no Cuauhtémoc Cuauhtémoc sí él tuvo una lesión Cuauhtémoc fracasó en Europa Cuauhtémoc fracasó en Europa y se regresó sí, sí, sí pero es un jugador que tuvo una lesión ah claro tuvo una lesión pero si hubiera sido tan bueno como mucha gente supone alguien lo hubiera contratado acuérdate que se fue a préstamo sí sí, sí se fue a préstamo pero por lo menos o sea en ese tiempo no había tanta propaganda mediática con los pobres de Campos no me estás hablando Campos mira cometió muchos errores Campos por eso pero Campos fue en algún momento rankeado en el mejor tercer portero del mundo sí porque fue la primera vez que hubo ese ranking y no hubo Eurocopa ni nada el torneo que hubo fue la Copa América entonces lo primero que tuvieron de datos fue esa Copa América donde Campos destacó pero realmente nunca fue el tercer mejor portero ¿quién en Europa quiso a Campos? nadie no, no porque el mercado no era tan abierto como en estos tiempos ahorita el mercado buscan tanto jugadores de Sudamérica quien sea y vienen cuando tú eres el tercer mejor portero jugador del mundo te busca cualquiera permíteme pero cuántos jugadores sudamericanos con buen cartel e incluso que vienen de Europa juegan en México y son un fracaso es parte del fútbol no, es que no debería ser parte del fútbol claro que lo es porque al final son futbolistas y son seres humanos y pueden triunfar o fracasar dependiendo de las circunstancias lo que pasa vamos a trasladarnos a 30 años atrás al jugador no se le pagaba como se le paga hoy proporcionalmente porque lo que se ganaba en esas épocas puede ser tan bueno como lo que se paga hoy no no claro que no tú sabes cuánto equivale un millón de dólares de la época de Hugo Sánchez a la actual sí, sí, sí a ver cuánto equivale estaba a ¿qué? a cinco pesos el dólar en aquellos años pero te alcanzaba mal nunca estuvo a cinco pesos no había o sea, tanta inflación a ver si nos vamos a eso pues no vamos a terminar nunca no bueno, es que vivimos de percepciones ¿sabes qué es lo que pasa? yo lo que yo he visto yo yo sigo el fútbol desde hace tengo 42 años desde hace yo tengo 56 imagínate imagínate por eso imagínate ahora los jugadores no pueden jugar a las 12 del día porque ay pobrecitos ay no pueden jugar un partido entre semana porque ay pobrecito porque ay perdió el equipo por el desgaste son tonterías no, no son tonterías no son tonterías son tonterías no son tonterías no, no, no es que no tienes idea no tienes idea no tienes idea de alto rendimiento no tienes idea de alto rendimiento y eso siempre no tienes idea no tienes idea de lo que estás diciendo Carlos no tienes idea de lo que estás diciendo el asunto del aspecto físico claro que existe y claro que se da y claro que se debe de jugar en la noche y claro que entre más partidos juegues hay un desgaste y más con las condiciones de los jugadores actuales en Europa también hay dosificación así que no, no, no claro que existe y está bien se debe de cuidar al atleta porque si no pasan muchas cuestiones pero vivimos de percepciones vivimos de creer que lo que se hacía antes es mejor que lo de ahora y no es así un millón de dólares más o menos hoy el jugador que ganaba un millón de dólares hoy equivale a 23 millones de dólares de esta época porque ya me voy ya es tarde y porque lo que estás diciendo pues no, no tiene sentido claro que la preparación física es fundamental para el desarrollo del deporte y bueno saludos felicidades ¿cómo estás Pablo? saludos ¿te imaginas? en junio en Qatar morían de calor efectivamente por eso lo hicieron en diciembre pero en fin luego lo platicamos ya me voy un abrazo Carlos te invito a que sigas al Crucigrama Deportivo www.crucigramadeportivo.app o descarga la app ponte a jugar regístrate compra la membresía y juega por grandes regalos que vamos a tener sí pero lo hacemos mañana ya ahorita ya es tarde mañana lo hacemos y métete a la página del Crucigrama Deportivo y regístrate invita a tus amigos entre más jueguen mejores regalos vamos a tener ahí nos vemos tomorrow cuídense bye bye y ya es tarde y ya es tarde y ya es tarde y ya es tarde